Hola Sabia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Perdón que no me quita el cubrebocas, pero me pongo muy nerviosa. No te preocupes. Oye Sabia, pues cuéntanos, aquí celebrando la vida de, un año más de vida de Raquel, ¿de dónde la conoces? ¿Cómo se da esta amistad? Uy bueno, a Raquel la conozco desde, creo que ella estaba recién llegada a México y pues nos ha tocado coincidir en diferentes proyectos de televisión y la verdad es que me la acabo de encontrar hace muy poquito en una entrevista y le dije, oye, ya son un chorro de años, ¿no? Los que llevamos encontrándonos y todo, la verdad es que ha sido una compañera muy perseverante en el medio y pues he tenido la fortuna, te digo, de coincidir con ella y pero es muy grato poder celebrarla en su cumpleaños porque ya se ha vuelto como tradición esta fiesta también, ¿no? Oye, y cuéntanos, ahorita que ya estamos después de dos años regresando poco a poco a la normalidad y de repente regresamos y esto, ¿pero cómo lo está viviendo Sabia? Pues mira, yo estaba muy contenta porque a inicio de año como que estábamos un poco más libres, entonces estuve en Venga la Alegría y ya pues ahí no había ningún tipo de protocolo porque ya estábamos como más abiertos en la ciudad, en el país, todo y ahorita lamentablemente pues estamos viendo como este repunte de casos. Yo la verdad es que he sido un poquito exagerada en los cuidados y siempre ando con cubrebocas, pero, híjoles, yo creo que ya como bien dicen es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, de que si tú no quieres pasar por una gripita o por algo por el estilo, pues mejor vienes a un evento concurrido con tu cubrebocas, ¿no? Pero gracias a Dios creo que no nos hemos enterado ya de cosas tan dramáticas y eso es de agradecerse. ¿Y laboralmente cómo retomas esta normalidad? Pues mira, muy bien, la verdad es que creo que la gente ya entendió como acabo de mencionar que si tú quieres estar en un lugar concurrido y evitar el riesgo de un contagio pues te vas con tu cubrebocas, pero ya no estamos cerrados a los eventos, o sea, como ves, estamos aquí celebrando una fiesta, ¿no? Una presentación y eso hay que agradecerlo porque la verdad ahorita la situación en el país, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Se requiere que la actividad económica se reactive, entonces, pues mira, si es con cubrebocas que el público así lo decida, ya es a título personal, pero muy agradecida de que podamos seguir trabajando. ¿Y el show de Samia, Imitaciones, sigue vigente, sigue disponible? Sí, yo estoy con mi show de Imitaciones, yo no paré, o sea, yo he seguido trabajando, gracias a Dios, muchísima, muy bueno, no tengo palabras para agradecerle a los empresarios y al público que me siguió contratando. Y aparte de todo, con proyectos en televisión y ahorita voy a lanzar un nuevo tema que pronto los estaré convocando porque regreso a la escena musical a ver qué les parece. ¿Ya como solista? ¿En qué género va a ser? Pues igual, yo me lancé en el 2006 con Cumbia Norteña y ahorita que veo que está como de regreso, ¿verdad? Es una onda como retro, yo dije, pues ¿por qué no la señora que regrese recordar es vivir, efectivamente? Muy bien, Samia, pues algo que te gustaría decirle a tu público, a los empresarios que de repente creen que no. Gracias, gracias, solamente les puedo decir gracias. Ha sido de verdad tiempos muy revueltos y la verdad el que te sigan convocando, te sigan llamando, de verdad para mí es una bendición y no tengo más que palabras de agradecimiento para el público por estar ahí presente en mis redes sociales, para todos los empresarios que me sigan convocando, gracias y a ustedes, mis queridos compañeros de la prensa, porque son los que siempre andan haciendo ruido con las cosas que ando haciendo, así que muchísimas gracias. Así es, Samia, muchas gracias, todo el éxito. Gracias, bye.